Sombra Almas que vagan sin porvenir Sombra, terrible calma Seré que en su vivir Son tristes y desoladas Almas que vagan sin porvenir Medita mi canción con mucha calma Aunque tú no la sepas sentir Arránques en el arco de tu alma Y algún muro de mi arpegio ha de surgir El profundo manantial que duerme en ti Madrigal desconocido en tu existir Vive la vida hoy Aunque mañana te muera Vive la vida hoy Aunque mañana te muera Oye, si yo me estoy acabando Yo quiero morir, pero morir gozando Vive la vida hoy Aunque mañana te muera Vivenla, báilala, véala, vacínala Vive la vida hoy Aunque mañana te muera Arriba Cricoba, adobal Un poquito de alambrito dulce Música 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 Gracias por ver el video